¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Nemo! ¡No salen la pierna! ¡Levanta la cadera y no sale la pierna! ¡No salen la pierna! ¡Lleca la pierna nomás! ¡Chico, saca su pierna de ahí! ¡Chico, saca la pierna de ahí! de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de adentro de adentro hacia afuera 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 de adentro hacia afuera